Háblame tu amor, Dios me voy a dar, lo más santo que pueda ser, me voy quedando, me voy quedando cada día más. Háblame tu amor, Dios me voy a dar, lo más santo que pueda ser, me voy a dar, lo más santo que pueda ser, me voy quedando cada día más. Háblame tu amor, Dios me voy a dar, lo más santo que pueda ser, me voy quedando cada día más. Háblame tu amor, Dios me voy a dar, lo más santo que pueda ser, me voy quedando cada día más. Háblame tu amor, Dios me voy a dar, lo más santo que pueda ser, me voy quedando cada día más. Háblame tu amor, Dios me voy a dar, lo más santo que pueda ser, me voy quedando cada día más. Háblame tu amor, Dios me voy quedando cada día más. Háblame tu amor, Dios me voy a dar, lo más santo que pueda ser, me voy quedando cada día más. Háblame tu amor.